La intensa lluvia y granizos afectó a familias que se dedican a la agricultura. Por esto, tras monitoreo y posterior catastro para conocer los efectos en cosechas y producciones, se decretó en Emergencia Agrícola la región del Maule. A partir de esta declaración de Emergencia Agrícola vamos a poder contar no solamente con los recursos del Ministerio de Agricultura, sino también con recursos de los gobiernos regionales y de otros instrumentos para poder apoyar esta situación en su conjunto. Recursos necesarios para la agricultura. Además, la Secretaria de Estado se refirió a la creación de un fondo de emergencia que en esta primera etapa contemplaría 700 millones de pesos en apoyo a la agricultura familiar campesina usuaria de INDAP. Desde hoy día va a estar disponible este fondo que va a permitir aplicaciones y labores para volver a pararse en aquellos rubros que todavía tienen la oportunidad de poder terminar de mejor forma la temporada y poder preparar esta cosecha de mejor forma. Adicionalmente, explicó Undurraga, se han abierto concursos por parte de INDAP para poder rehabilitar inversiones. Lo que se busca en definitiva es mitigar los daños que dejó el frente de mal tiempo, que no solo afectó al Maule, sino también a la región de O'Higgins, anunciada también con emergencia agrícola, siendo estas las dos zonas del país más golpeadas por el temporal.